Software de transportes 3000 DC a ordenadores, descargue un demo gratuito y pruébelo en PC, es uno de los sistemas de transportes más económicos del mercado. Filtro rápido o en rejilla de facturas, para poder ver solo las facturas de este mes, de este año. Se pueden crear presupuestos de transporte. Fichero de ilimitados proveedores. Los albaranes llevan un campo para indicar el tipo de albarán. Las facturas se pueden modificar, incluso después de crearlas. Al ver las facturas a clientes podemos controlar si están cobradas o no. Fichas de control diario, para imprimir la orden de carga. Cálculo de la liquidación a cada transportista, de los transportes que ha hecho. Se puede facturar como varias empresas. Hay más de 20 modelos de impresión de facturas, si usted no encuentra ninguna que se adapte, nosotros se la confeccionamos a su medida. Control de cobros y reclamaciones de las facturas a clientes. Software e Transportes 3000 de CEA Ordenadores, gestión de transportistas con camiones propios y camiones de terceros, para transportistas y agencias de transportes. Se pueden facturar todos los albaranes o solo una selección. Gracias por ver el video.